Josephine Cochrane Nació el 8 de marzo de 1839 en el condado de Astapula, en Oje. Falleció el 13 de agosto de 1913. Se crió junto a su padre John, un ingeniero hidráulico que buen seguro inculcó en su hija el interés por la mecánica y la ingeniería. Fue una dama de la alta sociedad quien, gracias a su ímpetu y su determinación, puso en el mercado uno de los aparatos domésticos que hoy en día nos falta en muchos de nuestros hogares. Mujer emprendedora y la defensora de la máxima, Si quieres algo, hazlo tú mismo. Hace 1880 diseñó una máquina que lavará sus enormes vacías de cocina. Dentro de una caldera de cobre impuso una rueda con una serie de compartimentos con cables en los que cubrieran la perfección platos, besos y otros utensilios. Dicha rueda se movía gracias a un motor mientras entraba y se haría por distintos conductos como agua y con jamón. Había nacido la conocida como la vacía escoprán. En la exposición hecha en 1893 ganó el primer mejor invento. Con una compañera Garrys Cochran, que sería uno de los remotos orígenes de la empresa Whirlpool.